Hace cosas de la actualidad de las últimas horas porque empezamos, Dani, buenos días, con un ataque que recibió un guardia del metro de vendedores ambulantes, aparentemente, Dani. Así es, buenos días, Monce, buenos días, Julio. Tal como tú lo dices, una situación absolutamente reprochable que ocurrió el día de ayer en la estación de Metro Universidad de Chile, que está ubicada en la línea 1, en la línea roja. Estamos hablando de una situación que sucede pasada las 8 de la noche y que lo que sorprende aquí, Monce, es que las personas que habrían golpeado a este guardia estarían completamente identificadas. Estamos hablando de vendedores ambulantes que habían sido, de cierta manera, sacados de ese lugar, producto de que se está realizando un copamiento por parte de personal de carabineros para evitar que estos vendedores ambulantes estén en la zona donde están las cajas, justamente, de los funcionarios del metro y también en la zona del andén o en las escaleras. Hace ya, hace dos semanas, que personal policial empezó a trabajar en estos sectores para hacer el retiro de este agente, un plan que ya se ha realizado en otras ocasiones. Pero aquí la situación fue sumamente violenta, Monce Julio, porque al menos nueve vendedores ambulantes, que incluso los guardias que defendieron a su compañero decían tenerlos completamente identificados, entraron con palas e incluso con un arma blanca que fue utilizada para amedrentar de manera sumamente cobarde a este guardia que finalmente resulta con un corte en el brazo. Incluso hay imágenes de aquello y también muchos golpes en su cabeza. Incluso terminó con un tex cerrado. Julito. Sí, es impresionante lo que estamos viendo. Estamos viendo las imágenes y estamos viendo a los tipos con palos, ¿no es cierto?, con esto, que atacando a los guardias. La verdad es que una batalla campal, como bien dices tú, Dani, la que ocurre acá a eso las 20 horas en la estación del Metro Universidad de Chile, quizás la estación más emblemática que tiene nuestro Metro. Esto está ocurriendo, ¿no es cierto?, a las 20 horas, cuando está cerrando el comercio en muchos lados, bueno, lo que queda de comercio en Santiago Centro, ¿no es cierto?, y la verdad es que nos encontramos con esta escena increíble, Dani. Tienen reconocidas las personas, los guardias que no pueden hacer nada más porque son solo guardias, no son ni siquiera vigilantes. Claro, en realidad la única función que podrían realizar ellos es intentar retener a estos sujetos y esperar a que llegue personal de carabineros justamente a esta estación. Sin embargo, eran tantos, estaban con palos, algunos de ellos con armas blancas, incluso ese corte que reciben el brazo es porque lo realizan con un cuchillo. Entonces, lamentablemente no hay ninguna persona detenida hasta el momento, la persona funcionaria del Metro está con licencia médica, obviamente producto del shock y por este corte que sufrió en el brazo, pero los colegas de prensa realizaron una nota con respecto a aquello porque además no es la primera vez que ocurre durante el último tiempo, todo producto de este nuevo plan de ocupamiento que está realizando el personal policial. Vamos a revisar la nota. Parece fea el Metro ya, es demasiado, sale uno entre otros que canta, que baila, que esto, todo, es un desastre. Comercio ambulante al límite y estas imágenes que no dejaron a nadie indiferente. Sí, venta de ensaladas al interior de un vagón del Metro de Santiago como si fuera lo más normal del mundo. Es demasiada la contaminación de acústica que se produce, parece, yo digo, Metro Mercado. Este registro fue captado en la línea 3 del tren capitalino a la altura de la estación del Metro Plaza Chacabuco en medio de una imagen que lo dice todo. Ahora elijan su ensalada en el Metro. Las mismas cocinerías que tanto hemos visto con preocupación en la vía pública, comercio al aire libre, similar al que vemos en distintas calles de nuestro país, ahora se trasladaron a este medio de transporte en otro formato. ¿Cómo la ven? Qué lindo. Quien grabó este video es este chef, por ende le causó aún más preocupación la falta de higiene con que este vendedor ambulante ofrecía el producto. Claro, porque evidentemente tener este negocio a bordo de un vagón no cumple con ningún requisito de salubridad. La intención del video que se hizo muy público, del cual yo grabé en la estación del Metro Chacabuco, solamente fue porque quedé impactado de la forma que un personaje que está vendiendo productos alimenticios, saca una mesa y en la cual con toda libertad se pone a vender sus productos. Pero no solo se venden ensaladas, como en este caso, sino que también existe una diversificación en la venta de otros productos. Recorrimos distintas estaciones de Metro y fuimos testigos de lo que se guía a diario en los trenes de la capital. De peores ambulantes que prácticamente se han tomado algunos trenes y que muchas veces la competencia por quien vende más o quien ocupa un lugar estratégico termina provocando discusiones y peleas como estas. Conflictos que según los usuarios son permanentes. Si está con vendedores ambulantes, impide la evacuación. De hecho eso ya se ha visto en algunas estaciones. Pero está bien que vendan, pero no en un medio de transporte tan masivo. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo un control, haciendo un control rigurosamente, porque yo he visto que guardia, vigilante del metro, ven que pasan y pasan, venden y venden y no hacen nada. Y luego lo que vimos en estación Irarrasabal en la combinación de la línea 3 y 5. A mí personalmente no me gustan mucho porque te distraen demasiado la bulla que se genera dentro de los vagones. ¿Para qué decir lo que ocurre en la línea 4 del metro en dirección a Puente Alto, donde además de los cantantes... También es posible encontrar a esta vendedora de chocolates, quien provista de un carro traslada a sus productos. Tal como ellas, son muchos los que encuentran en los vagones del tren capitalino una oportunidad para trabajar. Lo hacen por necesidad, entonces habría que ubicarlo en lugares que sean más fáciles para ellos y para el público. ¿No en el vagón? No. El problema más grave es cuando van con los carritos, con los carritos. Entonces, claro, una vejita, yo mismo, una jovencita que puede ir con chala, le pasan la rueda encima, oque a la escoba. ¿Molesta? Molesta mucho, demasiado.